¡Hola familia y bienvenidos de nuevo a Streets Live! Hoy os traigo en esta ocasión el unboxing de Assassin's Creed de Ezio Collection, que no es más ni menos que la remasterización de la trilogía de Ezio Auditore de Firenze, el personaje mítico de que está en nuestros corazones en todos los fans de Assassin's Creed. Creemos que es el mejor protagonista de Assassin's Creed, al menos esa es mi opinión. Y ya te digo, este videojuego viene con la trilogía de Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood y Assassin's Creed Revelations. Pues nada, esta es su versión coleccionista, como veis viene el juego suelto. Puedes echar un vistazo, está precintado. Y esta caja, que ahora abriré para enseñaros lo que hay dentro. Bien, antes de abriros la caja he mirado a ver si hay algún precinto, pero en esta ocasión parece que no. Os enseñaré un poco la caja por encima para que veáis cómo es. Aquí podéis ver el símbolo de Assassin's Creed. Este es el busto, en teoría, que viene dentro. La parte de atrás de la caja. Y otra vez el busto. Bien, ahora procedo a abrir. Dentro encontramos el soundtrack, que supongo que es lo que estaréis escuchando ahora mismo. Este sobre, que en teoría contiene tres postales. Tres postales de los videojuegos. Esto me parece que es del Assassin's Creed 2. Assassin's Creed Brotherhood. Ahí con el César. Y este es del Reveretions, sin duda. Y ya solo nos queda en la parte interior, en teoría, lo que viene a ser el busto. Que aquí lo tenemos. Bien. Ahora procederé a abrirlo bien para que lo podáis ver perfectamente. Y cuando lo tenga abierto os lo enseño. Bien, pues aquí tenéis el busto de Edge Auditore. En su forma de maestro asesino, con su túnica negra. Como veréis, es su versión joven. En teoría es de Assassin's Creed 2. Ya que no tiene barba ni nada. Y bueno, aquí os lo puedo mostrar un poquito más de cerca para que lo veáis bien. La verdad es que está bastante bien hecho el busto. Con su plataforma para dejarlo y tal. Bueno, bastante currado. Y ahora, aparte, también os enseñaré un poquito más el soundtrack. Que es lo que lleva. 20 canciones de un disco y 20 canciones más de otro. Y lo último que me queda por enseñaros es el videojuego por dentro. Que, bueno, como veréis, viene el juego normal. Con sus tres videojuegos remasterizados. Aquí venía también la promoción de la película. Y ya os digo, chicos. Para mí, un indispensable. Para coleccionista, todo lo que sea coleccionista de Assassin's Creed. Tiene que tener este videojuego sí o sí. Porque es una remasterización que viene además con todos los DLC y todos los extras. Sí que es verdad que han quitado en sí el modo cooperativo y tal. Solo es para una persona. Han quitado lo online. Pero bueno, no deja de ser un indispensable. Porque aunque ya tengamos los juegos de la Playstation 3 y tal. En este caso es una remasterización que incluye todos los juegos. Pero con todos sus DLCs. Por lo tanto, está bien jugarlo. Además, la versión coleccionista está genial, como podéis ver. Y bien, ahora os lo mostraré todo un poquito con más detalle. Pues bien, como ya he comentado. Esto es lo que trae. La caja de coleccionista. Junto a las postales. Que recordamos, venían tres de una de cada videojuego distinto. El soundtrack. El busto de Edge Auditore. Y el videojuego en sí. Y ya os digo, por la calidad-precio está muy bien. Es una versión que trae de todo. Sí, es una remasterización. No dejan de ser los mismos juegos. Pero con todos sus DLCs, recordemos. Y sí, nos quitan el online. Pero bueno, es una forma de vivir otra vez la historia de Edge. Que para mí es la mejor, sin duda, de todos los Assassin's Creed que han hecho. Y ya te digo que soy fan. Y bueno, podéis expresar vuestras opiniones. Y si creéis que hay algún Assassin mejor, comentadlo abajo. Pero ya te digo, es mi opinión y es lo que creo. Y nada chicos, ya sabéis. Si os ha gustado, dadle a like y suscribiros. Y no dejéis de comentar. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.